Muy buenas tardes a todos los que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión. Mi nombre es Jesús López, bienvenidos a este Su Espacio 360. Hoy vamos a tener un programa abriendo el año, hoy 2 de enero del año 2024. Un programa especial, porque además nos trasladamos a la sede en Parque Carabó del Ministerio Público. Vamos a hablar desde un escenario que el pueblo venezolano ha sido testigo, donde se da información de manera regular, periódica por parte del Fiscal General de la República, Tarek William Zapp, a quien tenemos como invitado el día de hoy. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, me siento por aquí. Este es el auditorio principal del Ministerio Público. Pudiéramos decir que este escenario el pueblo venezolano lo ha visto en televisión, en medios de comunicación. Sí, efectivamente, doy para todos un feliz año. Estamos abriendo el año con este programa que a la vez sirve de balance de lo realizado durante un 2023 que ha sido sumamente activo, de grandes noticias, de trascendencia para la justicia venezolana, de mucha fuerza y consolidación, pienso yo, de la democracia venezolana, de la diplomacia, de la paz, de la lucha por la verdad, por la vigencia de los derechos humanos. Y efectivamente, en este escenario, como tú bien lo has señalado, nosotros nos ha tocado cumplir el rol que a la vez es un derecho humano, el de comunicar, el de decir la verdad de lo que implica esas investigaciones en curso trascendentes que el Ministerio Público ha llevado durante el año 2017 a la fecha y que han servido para demostrarle al mundo cómo nosotros hemos logrado consolidar, yo diría, una democracia participativa, protagónica, de plena vigencia de la Constitución del año 99, pero que, como lo dije yo en un momento y lo vuelvo a repetir, este Ministerio Público no solo se reinventa buscando crear nuevas maneras de comunicar y al mismo tiempo de ejercer la justicia, yo quiero destacarlo, eso en el desarrollo del programa, sino que al mismo tiempo yo siento que como conclusión definitiva y que se consolida en futuros años es que hemos marcado un hito en lo que significa la institución Ministerio Público como base fundamental del poder ciudadano y como base fundamental de la democracia venezolana. ¿Por qué? Le preguntaba porque además para los periodistas, medios de comunicación, bueno, este Ministerio Público estaba apagado, por así decirlo, aquí no se comunicaba prácticamente nada, ¿no? Y vemos que desde que usted asume el Ministerio Público hay una comunicación permanente con el pueblo de Venezuela, hay casos emblemáticos que en este 2023, aquí en este mismo auditorio, bueno, los medios de comunicación venían de manera prácticamente semanal. Bueno, sí, semanal, porque frecuentemente de manera diaria, periódica, nosotros comunicamos a través de las redes sociales, a través de entrevistas a medios, como esta que me estás haciendo hoy empezando el año, a través de ruedas de prensa, locuciones, y aquí, como bien se ha dicho, no solamente hemos hecho ruedas de prensa, en este auditorio, lo podrá mostrar a la cámara, hacia el fondo, en este auditorio se han suscitado eventos sumamente importantes, hemos firmado acuerdos con organismos nacionales, con organismos internacionales, hemos realizado talleres, seminarios, charlas, hemos logrado también invitar a expertos sobre, imagínate, la más reciente que se hizo finalizando el año, fue un foro de mucho interés que fue cubierto por la prensa sobre el esequivo, la defensa del esequivo, hemos celebrado días internacionales de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción, de entrega, obviamente, también de condecoraciones, premios, reconocimientos, a funcionarios del Ministerio Público, por lo tanto, este es un escenario muy particular, muy especial, que no solamente es para, como te dije, comunicar televisiva o radialmente, o a través de las redes, sino también para, sí, para encontrarnos, para hacer reuniones con todos los fiscales superiores a escala nacional, los directores generales, y de línea, porque es una permanente línea de actuación mía, no obviar la, vamos a decir así, trazar los alineamientos, como dirían, face to face, person to person, o sea, directamente viendo, dando la instrucción, debatiendo. El fiscal general, de manera periódica, se reúne con los fiscales superiores. Totalmente. Fiscal, es decir, ¿cómo es esa interacción? Hay un equipo trabajando aguas abajo. Es que aguas abajo no solamente ellos tienen una dirección que los coordina, que es la dirección de fiscalías superiores, los directores generales y de línea de ascripción a casos que van ocurriendo, y la línea directa conmigo. Entonces, el chequeo de ellos permanente son las reuniones acá. Yo los convoco de manera periódica, acá al Ministerio Público, para dar un detalle, yo también voy a los estados, y me reúno con ellos. Cuando voy a los estados, hago reuniones entre el fiscal superior y todos los fiscales auxiliares, provisorios, abogados, etc. Una revisión constante. Para revisar los planes trazados, las líneas de acción trazadas, los seguimientos que se hagan al sistema de actualización de casos. Y bueno, mira, los balances son increíbles. Por ejemplo, hay algunos datos. ¿Con qué finalizó el 2023? Bueno, mira, nada más y nada menos que estas cifras son realmente impactantes. En el año 2023, nuestro equipo de trabajo realizó 917.340 actuaciones. Eso te habla de un trabajo realmente titánico. Sin descanso. Pero es que casi un millón de actuaciones, que son diligencias, que se corresponden a resolución de casos. Esto incluye 256.914 actos conclusivos, nada más y nada menos, de los cuales 64.499 fueron acusaciones presentadas luego de haber imputado a un presunto responsable de un hecho. También se han realizado 114.096 imputaciones. Algo realmente impresionante. Yo quiero destacar que las actuaciones hablan de acciones prácticas ya en el terreno. Pero fíjate, tú me preguntarías, desde el año 2017, ¿cuántas? Yo asumí a mitad de año, del 2017, en agosto del año 2017, hasta la fecha, son aproximadamente 5 millones de actuaciones. 5 millones de actuaciones. ¿Por qué? Porque se resumen en 4.958.259 actuaciones, de las cuales 1.433.729 son actos conclusivos, por vía ordinaria. 433.920 son acusaciones presentadas. Y 1.019.239 imputaciones. ¿De qué habla esto? De un combate a férrea a la impunidad. No debe haber impunidad cuando hay la comisión de un hecho punible. Yo he dicho que prevenir es sancionar originalmente, ir contra el delincuente. Y en este periodo hemos logrado 131.367 sentencias condenatorias. Algo sumamente relevante, porque estamos hablando ya de sentencias definitivamente firmes. Así que es algo admirable. Yo felicito a todo nuestro equipo por haber hecho de este año 2023 un año que ha sido la secuencia desde que llegamos a mitad del año 2017 para darle a Venezuela el clima de paz que tenemos, la estabilidad que tenemos. Y yo siento que allí hemos colocado un grano de arena bien importante. ¿Se pudiera decir que el año 2023 se ha trabajado más que en el 2022? No me lo respondo ahorita. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos en este subprograma especial. 360 desde el Ministerio Público, conversando con el Fiscal General de Tarek, Julián Sartre. Y hoy 2 de enero seguimos transmitiendo este subprograma 360 a través de Venezolana de Televisión. Estamos en la sede principal del Ministerio Público, aquí en Parque Carabobo. A mi lado se encuentra el Fiscal General de la República, Tarek, Julián Sartre. Hablábamos desde el auditorio, Fiscal. Ahora estamos en otro espacio emblemático para usted y para todo su equipo. Bueno, sí, efectivamente, esta es una de las varias salas situacionales que nosotros tenemos en todas las sedes del Ministerio Público, particularmente en la sede central. Tenemos las más importantes que van recibiendo información en tiempo real de casos donde nos van etiquetando, nos van solicitando que intervengamos, que hagamos justicia. Por esta vía yo siempre creí que podíamos, aparte de recibir la denuncia en tiempo real, que alguien entregue en una sede, nosotros también por aquí nos podíamos enterar de casos que pudieran no tener impulso procesal, de nuevas situaciones lamentables que se pudiesen dar por la vía de un video que pudiera grabarse o alguien que pudiera etiquetarme para pedirme apoyo o etiquetar al Ministerio Público, etc. Y como me di cuenta que eso ocurría, ya teníamos una experiencia en cargos anteriores de que lo mejor era estar en la calle con la gente en el pueblo. Lo tuve como diputado de calle, que fui como constituyente, luego en la gobernación de Anzuategui, obviamente eso fue la clave de nuestro gran éxito y trascendencia como gobernador durante ocho años, un periodo de nuestra experiencia sumamente impactante, de gran acumulación, yo diría, de cualidad, de cantidad. Pero usted se apoya mucho en el tema de las redes sociales ahora, pues. Bueno, y en aquel pasado me apoyaba no solamente con lo que pudiera existir, que eran medios de comunicación que informaban, o internet en tiempos mucho más primitivos, sino yo te hablo de algo más trascendente que una red social. Trasciende más, que es el contacto directo, el contacto humano, personal, que yo fui viendo. Y en esta sala se evalúa mucho. Por supuesto, pero fíjate que nosotros cuando, por ejemplo, estuvimos en la defensoría, yo tuve una experiencia muy buena que luego la trasladé al Ministerio Público, se llamaba, la defensoría va a la plaza. Entonces, este se llama ahora el Ministerio Público va a tu comunidad. Y aquí hemos logrado algo sumamente irreemplazable, que es permanente, que se hace de forma sistemática, de forma semanal. Todos los miércoles se hace. Durante la mañana, el mediodía y parte de la tarde. Se trasladan directores generales de línea, mi persona como fictal general, obligatoriamente el fiscal superior con sus fiscales auxiliares y provisorios a la plaza Bolívar de la entidad donde se va a hacer la actividad. El Ministerio Público va a tu comunidad, va de municipio a municipio, pero cuando ocurre esto, ocurre en todos los estados del país, simultáneamente, incluyendo el área metropolitana de Caracas. En un municipio de esos 24 zonas de Venezuela, estados del país, centro, occidente, oriente, etc., está instalada ese Ministerio Público va a tu comunidad. Por ejemplo, suponte que Anzuategui le tocó el miércoles pasado al municipio Simón Rodríguez, el Tigre, a Caracas le tocó la parroquia Petare, a Bolívar le tocó Ciudad Bolívar, al sur le tocó estar en la plaza Bolívar, póngase de Cabima, en Carabobo le tocó, supóngase usted porque eso se va rotando por municipio, le tocó estar en Bejuma, en Trujillo, en Valera. El mismo día, miércoles. Sí, en Mérida, ponte tú, bailadores. Pero lo importante es que esa rotación te va llevando a que Pablatini progresivamente, en un tiempo propio de lo que es escalonado, estar de miércoles a miércoles, visitas todo el Estado, incluyendo regiones donde nunca nadie va a imaginar que va a ir. Entonces, esto nos ha traído, el impacto que nos ha traído, por ejemplo, fíjate, hasta la fecha, vamos a hablar de 2022, de agosto del 2022, para hablarte de una fecha, a diciembre del 2023, nosotros recibimos 3.700 denuncias, denuncias concretas de casos penales, pero hemos brindado 26.427 orientaciones para un total de más de 29.000 personas, 29.000 personas atendidas, pero lo más relevante es que el Ministerio Público se acerca al pueblo, el fiscal va para allá, el fiscal general incluso, recibiendo a la gente, tomando las denuncias. El Ministerio Público, el fiscal, con fiscales superiores, se trasladara ahora, más allá de eso, es el propio fiscal general que va a la Plaza Bolívar. Voy a la Plaza Bolívar, de esa comunidad, de ese estado, ese día, vamos a ponerlo así, diseñado para que mi presencia esté allí, pero también, como ya te dije, van directores, van obligatorio, el fiscal superior de ese estado, el de Anzuategui en el lugar, el de Bolívar en el lugar, el de Cogedes en el lugar, el de Sucre en el lugar, obligatorio, con sus fiscales auxiliares y provisorios. Lo demás puede ser rotativo. ¿Qué otros planes han sido exitosos para el Ministerio Público, aparte de este? Uno muy conmovedor, de gran impacto, es el Ministerio Público, protege al adulto mayor. Eso ha sido increíble, producto también de esa cercanía, de esa confianza, incluso de ancianos de 70, 80, 90 años, con nosotros. Ver, por ejemplo, a un ancianito, mostrar un cartel, pidiendo apoyo al fiscal general, porque sabe que se le va a atender, donde él grabando un video, y mostrando la pancarta, coloca su teléfono, su dirección, el estado donde él está, denunciando que lo ocuparon un inmueble, porque tú vas a un derecho a la propiedad, un derecho que es de esa persona, tú se lo vas a repatar, ah, claro, te aprovecha que es un anciano, te aprovecha que estás enfermo. familiares. Ha ocurrido de familiares, como ha ocurrido de inquilinos, abusadores, que terminan cometiendo un delito de carácter penal, porque es una ocupación, y a veces suele ser invasión, a veces suele ser apropiación indebida, no podemos permitir que eso pase. Pero no solo casas, o apartamentos, fiscal, también hemos visto hasta centros comerciales. Pequeños centros comerciales, edificios de 3, 4 pisos que tienen 15 locales, muchos casos han sido conmovedores, muchos casos han trascendido incluso de un gran impacto a nivel ya de prensa, de radio, de televisión, porque de repente nosotros lo publicamos solamente en nuestras redes. Tú hablabas de la atención a las redes, pero es que cómo no vamos a atender las redes si ahí la gente misma con su nombre y su apellido dice, comenta, ah, bueno, hay una persona que pudiera en el pasado aquí ni pararle al que viene personalmente a entregar la denuncia. Menos le pararía si la denuncia la hacen por algún medio digital. Nosotros todo lo contrario. Más bien queremos que denuncien para que se haga justicia. Y fíjate tú, en el caso del Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, lo iniciamos concreta y formalmente con este nombre, porque ya existía la atención al adulto mayor normal y obligatoriamente, pero creamos un programa especializado para ello. El 20 de abril de este año, con el propósito de garantizar los derechos humanos a estos ancianos, que hemos logrado algo impresionante. Hemos atendido 23.491 adultos mayores. Esto es una cifra increíble. Y hemos recibido 7.320 denuncias sobre delitos de apropiación indebida, ocupación, etc. Y hemos logrado, como ya lo he dicho, más de mil restituciones de propiedades a personas mayores que sufrieron la ocupación o invasión de su vivienda o de su local comercial, donde muchas veces solamente pueden tener ese recurso para comprar medicina, para comer. Y bueno, estas personas inescrupulosas más bien se aprovechan de esa ancianidad para destruirlos, cosa que yo no puedo permitir. Y que te puedo acompañar, por ejemplo, si me permites otros dos programas impactantes. La campaña contra el acoso escolar. Hemos atendido 45.674 personas durante el año. Pedofiles crimen contra los pedófilos, contra los pederastras. Se han atendido 35.245 personas en el año 2023. Cuando te digo que hemos atendido, son campañas ante auditorios, niños, niñas, adolescentes, escuelas, donde se atienden, o sea, dando la charla, dando la conferencia. Pero al mismo tiempo, quiero destacar que aparte de esto, también son las acciones. Fíjate, en el caso de acoso escolar, se han formado 45.674 personas durante el año, ¿no? En el caso pedofiles crimen, 35.245. Alertando contra el consumo de drogas, esto a mí me ha preocupado enormemente. La droga destruye a tu familia. Se han atendido 25.411 personas en el año. Yo he estado participando en todo este foro, en toda esta conferencia, porque no podemos banalizar ninguno de estos delitos. El acoso escolar es un delito grave, porque usted lleva el suicidio a la persona, a ese joven, a ese niño. Usted lleva a la decepción, a la frustración, a que deserte de la escuela. La droga, bueno, ni hablar, destruye la vida a la familia completa. Y, obviamente, bueno, el caso de la pedofilia, ni hablar, es el abuso directo en contra de un ser indefenso, que en este caso es un niño, ¿no? Y es una niña o es un adolescente. Y seguimos en este, su programa 360, a través de la pantalla de Venezolana de Televisión. Hoy, 2 de enero del año 2024, estamos en otro espacio, haciendo un recorrido en la sede principal del Ministerio Público, aquí en Parque Carabobo, con el Fiscal General de la República. Estamos en el despacho principal del Fiscal General, Fiscal, hemos hablado de los planes, hemos hablado de cómo ha estado el Ministerio Público en la calle. Ahora, los delitos en Venezuela. ¿Cómo se posicionan en este momento los delitos? ¿Qué cifra maneja el Fiscal General de la República? Bueno, mira, yo pienso que cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar de la lucha por hacer justicia y que no haya impunidad, que haya sanción, cuando se comete un delito en Venezuela. O sea, la pregunta tiene alcance, tiene perspectiva, tiene matices. Y ha sido positivo ver cómo la acción del Ministerio Público, como titular de la acción penal, como coordinador de que haya justicia, como el gran proveedor de ese importante derecho que tienen los venezolanos, tenga el siguiente alcance en cómo ha ido evolucionando los delitos. Por ejemplo, las lesiones personales menos graves se habían convertido en este país en algo tan recurrente que era casi normal. Porque no había sanción. Nosotros hemos logrado que la disminución a este delito tan grave, porque a mí me parece grave, del año 2017 al año 2022 haya disminuido en un más del 50%. Es decir, un 50.6%. Se ha reducido de 24.700 casos a 12.196 casos. Un descenso, repito, del 50.6%. Eso es algo muy importante, porque la gente no puede creer que caerle a golpes a otro, hacer justicia por mano propia, entrándole a patas a alguien, es una manera de actuar normal. No es. Eso es un delito, hay que castigarlo, y eso ha significado una disminución de ese delito. El robo de vehículos. Mira, hay gente que su patrimonio es una moto o un carro, o un camión para hacer mudanza. Pues bien, nosotros hemos logrado algo sumamente aleccionador. El 90% de este delito ha disminuido. El robo de vehículos. 90%. Sí. Pero además de eso... Del 2017 al 2022. Ahora, lo interrumpo en este momento porque hemos visto en ruedas de prensa que usted ha hecho un llamado de atención que desde el Ministerio Público también se agilice, bueno, vehículos que están en estacionamientos, por ejemplo, que se agilicen De hecho, tenemos un programa que ha logrado que en los estacionamientos judiciales donde muchas veces esos carros pasan el sueño de los justos y los desmantelan, esa lentitud se haya acabado literalmente. Y fíjate, de 36.764 casos que hubo en el año 2017, la mitad era de la gestión anterior, hemos bajado a 3.693 casos, es decir, una disminución de un 90%, algo realmente importante, aleccionador. Gracias a la diligencia realizada por nuestro funcionario, una mayor respuesta de los organismos de seguridad y obviamente nuevas medidas trazadas, como bien lo dije, en los estacionamientos, en las esquinas y las coordinaciones con los organismos de seguridad. Por ejemplo, violencia física contra las mujeres, un delito grave, se registró el delito de violencia física contra las mujeres en el año 2017, 36.139, la cifra descendió en el 2022 a 12.509 casos, es decir, una disminución del 65,4% menos, realmente importantísimo porque ha habido justicia, yo quiero destacar esto, quien golpea a una mujer tiene que ser severamente castigado y sancionado y si ha disminuido de esta manera es porque han visto que en este sentido tan grave no va a haber impunidad, pero no solo no va a haber impunidad sino se va a castigar con severidad, fíjate, un delito tan grave como el hurto calificado ha bajado un 77,7%, es importante esto, un descenso que implica de 56.210 casos hemos bajado a 12.557, es decir, 77,7%, fíjate, el robo agravado un delito tan terrible ha habido una disminución de un 67,6% del robo agravado, el robo agravado imagínate, una cifra de 47.288 casos en el año 2017 bajó a 2022, literalmente un descenso súper, súper importante que te revela el castigo ejemplar contra estas yo diría escorias humanas, fíjate tú el delito de homicidio, algo tan delicado como quitarle la vida a otro, pues bien, de haber conocido en el 2017 30.082 casos de homicidio hemos bajado a 11.115 en el año 2022, es decir, una disminución significativa histórica de un 63%, señores, por eso se respira el ambiente de paz, de tranquilidad, de estabilidad. ahora, estos son indicadores fiscales de que el país está mucho más seguro, hay indicadores mucho más seguros, hay una justicia que llega, apenas conocemos de un caso nos apoyamos con los órganos auxiliares de justicia, con los cuerpos policiales, con los tribunales, hacemos equipo para lograr el objetivo que es castigar, sancionar a quien delinque, a quien se coloca al margen de la ley, nosotros nos reunimos como fiscales generales con los fiscales de Iberoamérica y ahí hablamos de nuestros logros, ahí estuvimos, por ejemplo, el año pasado en República Dominicana, este año 2024, estaremos en Chile, en febrero, compartiendo, hablando de estas experiencias con nuestros fiscales. 2023, cerró con un caso emblemático tuvo resonancia internacional, hemos visto que hasta el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a este caso, presidentes de Latinoamérica como el propio presidente Gustavo Petro de Colombia, también habló del caso Cáncervero. Fiscal, ¿cómo se ha investigado el equipo prácticamente allí montado en todas las pruebas y bueno, investigando más pruebas sobre el caso Cáncervero? Bueno, mire, yo creo que este es un caso que ha tenido una resonancia mundial, ¿no? Primero porque delitos como el del homicidio no prescribe y hubo dos personas asesinadas. En ese sentido no hubo un cierre del caso, no hubo un esclarecimiento total del caso, para nada, todo lo contrario, hubo dudas. Tanto es así que siendo defensor del pueblo yo reaperturo el caso, solicito del Ministerio Público una actuación más decidida, más dedicada a buscar la verdad. Me reuní con los familiares, con el papá, con las hermanas, pero no tuve apoyo, no tuve respuesta. Entre marzo y abril, incluso, una de las hoy imputadas se encontraba fuera de Venezuela, Natalia Méstica, se encontraba en Chile, yo diría, huyendo tal vez, le metimos una solicitud de Interpol, de alerta roja y ella vino a Venezuela y allí comenzó una nueva etapa que lamentablemente tuvo la obstrucción de la antigua gestión del Ministerio Público porque no tomaron interés y tomaron como cierta solamente sin haber hecho experticia, sin haber lanzado la verdadera investigación real, profesional del hecho, de cómo ocurrió, lo dejaron así con una sola teoría. con una sola línea de investigación que fue la del homicidio-suicidio. En tal sentido, yo asumí en, vamos a decir, noviembre del año pasado, hace ya, vamos a decir, dos meses, pues prácticamente la reapertura del caso y qué fue lo importante. Mira, en primer lugar, la muy especial actuación en base a lo que es las experticias forenses, las experticias de, yo diría, técnico-científica, las experticias psiquiátricas, las llamadas autopsias psiquiátricas, que es entrevistar a todo un entorno de amigos y familiares, en este caso de Cancerbero y de Molnar. Las exhumaciones que se hicieron, dos exhumaciones hicimos en el mismo mes de diciembre, por ejemplo, a Cancerbero, una a Carlos Molnar. Allí hubo revelaciones increíbles, por ejemplo, el cuerpo de Carlos Molnar tuvo elementos criminalísticos que van más allá de las puñaladas que recibió. Él en su rostro tuvo múltiples fracturas, o sea, fue torturado, fue golpeado, igualmente Cancerbero, puñaladas que no estaban explicadas en la autopsia. Las huellas terminaron siendo ¿de quién? De la señora Natalia Méstica, comprobado, talla 37,5, Cancerbero era talla 41. Eso pudiéramos decir que fue lo último que una de las pruebas que se hizo. Lo más revelador han sido, aparte de eso, las exhumaciones. La segunda exhumación a Cancerbero, la exhumación a Carlos Molnar. Nunca habían sido exhumados ellos en las investigaciones pasadas. Obviamente, todo lo que implicó la reconstrucción del hecho del presunto lanzamiento de Cancerbero, de Tyron, del décimo piso. Una caída libre fue la tarde-noche del lunes 18 de diciembre, más toda la madrugada del martes 19 de diciembre. Yo estuve entrevistando como fiscal general de la República a el señor Guillermo Améstica de origen chileno y su hermana Natalia Améstica de origen chileno. Dos extranjeros chilenos que vinieron literalmente, y lo voy a decir ya porque ya se conoce públicamente por la propia audiencia de presentación, de delación que se hizo en base a la confesión que me dieron a mí, de que ambos fueron los asesinos tanto de Carlos Molnar como de Cancerbero. Ellos a mí me confesaron en la entrevista que yo tuve con ellos durante los días 18 y 19 de diciembre cómo y por qué lo mataron por motivos fútiles e ignobles. Acabaron la vida con un genio de la música, un hecho imperdonable, sinceramente. ella reveló una personalidad llena de odio, de rabia, de envidia. Ella decía, por ejemplo, que a su pareja Carlos Molnar le reclamó en diciembre del año 2014, luego de culminada la gira de cuatro conciertos en Argentina, dos en Chile, de Cancerbero, que por qué si ella había pagado los pasajes a cuatro personas y había invertido seis mil dólares, no le habían reconocido ese aporte y no le habían dado un porcentaje de las ganancias de esa gira que ella calcula fue de 60 a 100 mil dólares, calcula ella, pues fueron seis conciertos. Ella le pidió a su pareja que le diera parte de esa ganancia y él le dijo que no. Entonces, ahí comenzó su rabia, su odio, su pelea interna en contra de su pareja Carlos Molnar, que la lleva ella a matarlo, a planear a partir de ahí del 15 de diciembre aproximadamente a el 19 de enero del año 2015 el asesinato de Carlos Molnar. Yo le digo pero por qué entonces tú incluyes dentro de tu plan macabro a Cancerbero, tú por qué arremetes contra él si esa persona era una persona inofensiva, tranquila, que no tenía ningún tipo de relación contigo. Insistí, insistí, fui ahí incisivo y ella me dice bueno, por rabia, lo mato por rabia porque yo quería que, yo quería ser manager de él y él me dijo que no, se negó a que yo fuera su manager. Le digo pero solo por eso, bueno, allí había algo más, le digo, me dicen que tú estabas obsesionada por él, tú tienes una obsesión hacia su persona, ella me confiesa que sí. Fíjate tú, ella dice, lo vi cuando vi que estaba quietecito, dormido, allí fue que le di dos puñaladas en el costado izquierdo. Entonces, fíjate, llama al hermano para pedir ayuda, ahí es donde entra la responsabilidad de Guillermo Améstica, lo llama, le pide que necesita que cambie en el lugar del suceso, que le ayude, llega Améstica con tres funcionarios policiales, a quien él le paga cada uno mil dólares, a esta persona le dice, bueno, mire, aquí tú tienes que simular que hubo una pelea, que entre Molnar y Cancervero hubo una pelea, el propio Guillermo Améstica dice que le da cuatro puñaladas, ella dice que ella lo agarra por los pies, él pesaba apenas 62 kilos, lo agarra por los pies, el hermano por los hombros, quitan la ventanilla y lo lanzan al vacío a las cinco de la madrugada, ya cuando son las seis de la mañana, la gente ve el cuerpo de Cancervero abajo, ella avisa supuestamente a los vecinos, ya se baña, preparan todo lo demás y ahí llega una segunda llegada de Guillermo Améstica al apartamento, llega y avisan al 6CPC y el 6CPC se da cuenta que hubo un cambio en la escena del crimen, arrastraron sangre, notan que hubo, entonces le dice el jefe de esa comisión que llega, nosotros para cambiarte, acomodarte todo esto, para arreglarte todo esto, necesitamos, si tú quieres que nos des un pago de 10 mil dólares, un solo pago en efectivo y efectivamente así ocurrió, esos funcionarios del 6CPC dichos por Guillermo Améstica y por Natalia Améstica, nosotros en la experticia antes de esta delación que yo logro entre el 18 y el 19 de diciembre del año 2023, ya nosotros teníamos determinado que esas pisadas no eran de Cancelero, el caso quedó esclarecido en un 100% con las delaciones, se hizo una audiencia de relación el 26 de diciembre, yo lo anuncié luego todo en una rueda de prensa, aquí se ha probado de manera inequívoca la impecable experticia, yo creo que uno de los ministerios públicos de mayor prestigio ahorita, ahorita, a nivel internacional del ministerio público venezolano, aparte de Natalia y Guillermo Améstica están los funcionarios del 6CPC y los fiscales de la época procesados, privados de libertad e imputados por haber cometido también el delito de ser cómplices en la simulación de hechos punibles, de haber sido autores de la simulación de hechos punibles y de haber prácticamente querido dejar en la impunidad estos hechos y salvar a los dos asesinos, pueden confiar en este ministerio público, el brazo de la justicia llega, tenemos un ministerio público fuerte, consolidado, yo diría vital para la democracia, como diría nuestro gran amigo de toda la vida, el general en jefe Pérez Arcai, un ministerio público que pasa, digamos, a un plano de total, yo diría, ser un ente decisor, una columna vertebral de nuestra democracia, porque no solo se acerca al pueblo, sino que busca la verdad, esclarecer los hechos donde ellos hayan ocurrido. Fiscal, muchísimas gracias de verdad por su atención, por habernos, bueno, acompañado a hacer este recorrido por sus espacios, espacios donde se hace investigación, se hace todo un trabajo para que se haga justicia en Venezuela.